A ver, en la región Loreto hay muchas provincias, muchos distritos que tienen una accesibilidad complicada, ¿no? Un acceso complicado. Para llegar a algunos distritos se debe subir a una especie de lancha, un pequepeque, a otros la única forma de llegar es por vía aérea. Y nada, y es común, ¿no? Que el traslado se realice de esa forma. Hemos recibido información sobre un policía y dos profesores desaparecidos tras naufragios en sus embarcaciones. Nos gustaría que Roberto Carlos Portal, nuestro corresponsal de Iquitos en la región Loreto, nos actualice la información. Roberto. Hola, ¿qué tal, Judy? Buenos días. Buenos días también a todo el territorio nacional. Información desde la ciudad de Iquitos. Conmoción ha causado la desaparición y muerte de este suboficial de Tercera, Raúl Córdoba Padilla, quien ha sido encontrado cerca a la localidad de Tanixaco. Luego de que dos días y medio aproximadamente, este suboficial estaba perdido, ¿no? En las aguas, torrentosas aguas del río Amazonas. Como se recordará, el último miércoles 7 de abril, ¿no? Esta embarcación de nombre Luisito, un ponguero que habría partido desde la isla Mangua con destino al centro poblado, al centro poblado de Piura y Bellavista, en el río Tigre. La embarcación trasladaba material electoral con destino a la comunidad. Comunidad de Piura, nueve personas iban a bordo, entre ellos cuatro efectivos de la Policía Nacional del Perú, dos personal del jurado nacional de elecciones y dos personas representando a la OMP. También iba el civil, quien era el responsable o el conductor de dicha embarcación. Estamos hablando de Sergio Manajo Murayari. Dos días y medio aproximadamente, el cuerpo del suboficial de Tercera, Raúl Córdoba Padilla, fue encontrado por un poblador, por un pescador artesanal de Tanmisiaco, ¿no? Cerca de la una de la tarde del día, viernes del día de ayer, quienes había sido visto el cuerpo a orillas, a orillas del río amazón. El poblador Enrique Mozambite Cahuaza, ¿no? De 29 años de edad, era la persona quien logró encontrar el cuerpo del suboficial Raúl Abel Córdoba Padilla, en circunstancia que este pescador se dirigía a realizar sus labores de pesca en compañía con un familiar, con un joven, a bordo de una precaria embarcación de un pequepeque, esto ubicado a una hora y media a bote, aguas arribas, hacia el puerto de Tanmisiaco, ¿no? Él manifiesta que logró divisar la cabeza de una persona que salía a flote cerca a la orilla del río Amazonas, ¿no? Y esto, al parecer, el cuerpo del suboficial estaba atajado entre las ramas de unos arbustos. El humilde pescador, al acercarse hacia el cuerpo inerte del efectivo policial, ¿no? Logró divisar el polo que en la parte de la espalda se podía observar las letras, ¿no? De que decía policía nacional y esto inmediatamente él volvió al pueblo de Tanmisiaco a dar aviso, ¿no? A las personas que se encontraban en ese momento en busca de el suboficial, dando aviso a los guardacostas de la marina de guerra y también a sus mismos colegas de la policía nacional, quienes llegaron juntamente con el pescador al rescate ya del cuerpo inerte de esta persona, de Raúl, de la policía nacional del Perú, su oficial, ¿no? Donde habría sido trasladado posteriormente a la ciudad de Iquitos, luego llevado a la morgue central, donde hoy se viene velando ya el cuerpo sin vida aquí en el domicilio de esta persona en el asentamiento humano modelo en el distrito de San Juan. Esta es la información que quisimos compartir, Judith. Adelante ustedes en estudio. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al mundial, la liga uno y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. ¡Centenario!